Bienvenidos al capítulo número 55 de mi podcast Aprendiendo Juntos. Seguiremos hablando sobre las mujeres asesinas más famosas. El día de hoy hablaremos de Aileen Wuornos. Su infancia fue muy traumática. Incluso su padre fue acusado de pedofilia y se suicidó en 1969. Aileen Wuornos utilizó armas de fuego para deshacerse de sus víctimas. Actuó entre Florida y Michigan a finales de los años 80. Declaró que en todos los hombres que mataba, reconocía a su odiado padre. Ha sido tipificada como la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Aileen Wuornos nació en Rochester, Michigan. Sus padres eran un par de adolescentes que se separaron meses antes de su nacimiento. Un año antes tuvieron un niño. Aileen quedó al cuidado de su madre. Pero cerca de cumplir los dos años, esta la abandonó junto con su hermano en casa de sus abuelos. Su abuela era una mujer alcohólica muy agresiva. Y su abuelo, cuando Aileen cumplió 10 años, empezó a abusar sexualmente de ella. A los 6 años de edad sufrió quemaduras en el rostro cuando jugaba con su hermano. En el futuro, su aspecto nunca sería atractivo. Su dentadura descuidada y sus ojos desorbitados le darían un aire de maldad. Apenas cumplidos los 15 años, quedó embarazada de un hombre del que no se conoce su identidad. Ella dio en adopción a su hijo. Aileen y su hermano se marcharon de la casa de sus abuelos. Y para sobrevivir, Aileen empezó a trabajar en la calle como prostituta. En 1974, era conocida como Sandra Ketch. Ese año fue encarcelada en Colorado por conducta impropia, conducir ebria y disparar una pistola calibre .22 desde un vehículo en movimiento. En 1976, en Michigan, fue arrestada por golpear a un Bartman con una bola de billar. Pocos días después, su hermano Kate murió de cáncer en la garganta y Aileen heredó 10 mil dólares de su seguro de vida. Con el dinero, se compró un auto nuevo y viajó a Florida. Aileen tuvo la oportunidad de tomar un nuevo camino, pero su personalidad antisocial la dominó. En 1981, fue arrestada por asalto a mano armada de una tienda. Salió de prisión 13 meses más tarde, en junio de 1983. En mayo de 1984, fue de nuevo arrestada por el intento de cobrar cheques falsos en un banco de K-West. Siguieron detenciones por conducir sin licencia, robar un automóvil, resistirse al arresto, obstruir a la justicia y amenazar a un hombre con una pistola para robarle. A finales de 1986, en un bar de Daytona, Aileen Wuornos conoció a Tyria Jolene Moore, una joven desadaptada que se convirtió en su pareja. A su lado, sintió por primera vez el amor de un ser humano, pero en vez de reordenar su vida junto a Tyria, dio paso a su etapa como asesina. El 30 de noviembre, asesinó a una electricista de 51 años, Richard Muller, con tres disparos en el pecho. El auto de este fue encontrado junto con su billetera, documentos personales, una botella vacía de vodka y varios condones en los bosques cercanos de Daytona Beach. El 1 de junio de 1990, se descubrió el cuerpo de un hombre desnudo en las cercanías de Tampa, con seis disparos de una pistola calibre .22. Aileen, en su rol de prostituta, conducía a sus víctimas a un sitio despoblado, luego las apuntaba con la pistola y los obligaba a arrodillarse frente a ella. Los golpeaba hasta que lloraran y le suplicaran que no los matara. La tercera víctima fue un hombre de 40 años al que le disparó nueve veces. La cuarta víctima fue Peter Sims, de 65 años. Algunos testigos informaron a la policía que a bordo del auto que recogió a Sims iban dos mujeres, una rubia y otra de pelo castaño oscuro. Un año después, otros cuatro cuerpos de hombres asesinados en forma familiar fueron descubiertos. El calibre del arma era el mismo y también se habían encontrado cajas de preservativos. El FBI sospechó desde un comienzo que los crímenes habían sido perpetrados por una o dos mujeres. El móvil de los homicidios, sin embargo, no estaba claro. Se empezó a hablar de asesinatos en serie. En noviembre de 1990, se obtuvieron los primeros retratos hablados de la posible pareja de asesinas. Los nombres de Tyria G. Moore, de 28 años de edad, y Aileen Wuornos, de 34, estaban ya en los reportes de la policía y del FBI. Tyria, cansada de huir y de las continuas discusiones con Aileen, la abandonó para dirigirse a Pensilvania. El odio de Aileen creció y el consumo de drogas se intensificó. En enero de 1991, la policía arrestó a Tyria y la acusó del robo de un coche. Presionada por las autoridades, decidió entrecar a su ex amante y confesó todos los crímenes cometidos por su pareja. Declaró que con el dinero robado a las víctimas, Aileen le compraba a ella ropa y caras joyas. La policía detuvo a Wuornos, en el exterior de un bar, el último recurso. Estaba dormida en un coche estacionado, completamente ebria. No tenía la menor idea de que la policía conocía todos sus crímenes y tampoco sospechó de que su amada Tyria la había traicionado. Durante la investigación y el posterior juicio, Aileen confesó haber cometido los siete homicidios por los que se le acusaba. Argumentó que había sido en defensa propia, ya que todos estos hombres habían intentado violarla. En el diccionario del crimen, se lee que una vez en prisión, Wuornos trató de sacar provecho vendiendo su historia al cine y a la televisión. Quería ser reconocida como la primera asesina en serie de su país. Su compañera resultó libre de cargos. En diferentes declaraciones frente a las cámaras, Wuornos culpó a los hombres de su agresividad. Dijo odiar a toda la humanidad y que no se sentía arrepentida de lo ocurrido. El 27 de enero de 1992, el jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado y recomendó la pena de muerte. El 30 de enero de 1992 fue sentenciada a morir. Murió bajo los efectos de la inyección letal el 9 de octubre del 2002. La película Monster, estrenada en el 2003, basada en la vida de Wuornos, fue elogiada por la actuación de su protagonista, pero también generó gran controversia debido a que dramatiza los crímenes, mostrando que algunos de los asesinatos fueron en defensa propia cuando no fue así.